Al menos cinco personas perdieron la vida este martes tras registrarse dos tornados que arrasaron Nashville, Tennessee, tras demoler casas y negocios, además de dejar miles de hogares sin electricidad. El Departamento de la Policía Metropolitana de Nashville informó que esta madrugada dos personas del este de la localidad habían muerto por uno de los tornados. Poco después, la oficina del sheriff del condado de Putnam informó de al menos tres fallecimientos más como resultado de la tormenta. Según las autoridades, el tornado se mantuvo cerca de Hermitage, a unos 16 kilómetros al este de la metrópoli. Además, la policía y los bomberos respondieron a unos 40 derrumbes en toda la ciudad. En tanto, varios hangares del aeropuerto John C. Toon sufrieron daños significativos, mientras las líneas eléctricas están derrumbadas.